bueno vamos a visitar aquí al frente está el museo eynar johnson que es de un escultor muy importante de aquí desde islandia que este museo tiene bueno toda la obra de este escultor y que además de ser el taller de este señor es este arriba está la casa de él aquí él vivió también hay muchas pinturas y bueno es un museo que hay que pagar o sea hay que pagar por entrar en ese museo privado o no sé si es privado es del gobierno pero hay que pagar hola y amache que la que está toda la obra de este escultor y que él donó donó su casa y donó toda la su obra al país a islandia y el museo es el más antiguo de todos se inauguró en 1923 esta es una escultura que me parece que tiene un buen mensaje vamos a analizarla un poco vemos a un hombre que avanza con firmeza con decisión lleva en sus brazos a un niño un perro fiel le sigue va cargando a una mujer aparentemente una mujer enferma se puede pensar que es su esposa y su hijo y su perro fiel que el hombre carga con todo o sea es el espíritu del del varón el espíritu del macho carga con toda la la responsabilidad sabe que su él sabe que de él depende o sea es lo que algunos llaman el bendito patriarcado del lo bueno del hombre que que toma la responsabilidad fuerte los trabajos más peligrosos los trabajos más mal pagados los los hace el hombre el varón yo creo que este es el mensaje de esta escultura que me parece importante resaltar resaltar y Gracias. Bueno, ya en este piso, pues es la casa, o la parte del taller, me imagino que estaba abajo porque bien arreglado y limpio, pero ya aquí estamos en lo que es las habitaciones, el piano, la biblioteca, la cocina, no sé dónde estará, cosas que no se muestran o tienen tan cerradas al público, solo se ve un poco más de la intimidad, la zona de reuniones del escultor, una de sus pinturas, su biblioteca, algunos retratos de unos familiares, una de las vistas que él tenía desde su casa, que aquí tenemos la iglesia, que no es la catedral, que vivía, como sea, los escultores, de los escultores más importantes, son gente que tiene, que vivía muy bien, o sea, tenían buen dinero, ganaban buen dinero por su excelente trabajo, porque hay que reconocer la excelencia del trabajo de este escultor. Ahí abajo está el jardín, que está cerrado por hoy, está cerrado este jardín, no lo vamos a poder ver. Einar Honsson nació el 11 de mayo de 1874 y murió el 18 de octubre de 1954, fue un escultor islandés, nacido en Galtafel, una granja en el sur de Islandia. A temprana edad, Einar demostró ser un niño con inclinaciones artísticas. En esa época, había poca o ninguna tradición de escultura en Islandia, por lo que Einar se mudó a Dinamarca, donde asistió a la Academia de Arte de Copenhague. En 1902, el Althing, el parlamento islandés, le otorgó a Einar una beca para estudiar en Roma durante dos años. Regresó de Roma a Copenhague y se estableció allí. Honsson rechazó por completo la representación naturalista y criticó públicamente la tradición del arte clásico que, en su opinión, había lastrado a los artistas. Subrayó la necesidad de que los artistas forjaran su propio camino, algo que debe hacer todo hombre. Seguir su propio camino y cultiven su originalidad e imaginación en lugar de seguir los pasos de otros. Tomen nota todos aquellos que siguen influencers y líderes de pacotilla en internet. Sus ideas estaban relacionadas con el simbolismo y desarrolló un lenguaje figurativo compuesto de símbolos interpretables, personificaciones y alegorías. En 1909, después de vivir en el extranjero durante casi 20 años, llegó a un acuerdo con el Althing, el gobierno de Islandia, para que le proporcionara una casa y un estudio en Reykjavik. A cambio, aceptó donar todas sus obras al país. Einar diseñó esta combinación de espacio de vida y trabajo en colaboración con el arquitecto Einar Erlensson. Aunque los primeros planos de la casa fueron diseñados para él por el arquitecto estatal de Islandia, Buhon Samuelsson, pero nunca se hicieron realidad. Podemos decir que las obras de Johnson, Einar Johnson, se dividen en, puedo decir que en tres categorías, más o menos. En primer lugar, está lo que, los contratos que él tenía de los monumentos que el gobierno le pedía que trabajara. Y después están también, pues, los lancesillos o los, los trin lances, los trabajos que, en cargos privados que recibe cualquier artista y que la mayoría eran retratos y lápidas de cementerio y otro tipo de obra, puede decirse así, obra pequeña. Y por último, está las obras que él realmente sí estaba apasionado en hacerlas, sus obras privadas, que trabajó a medida que él iba avanzando en edad, se hacía más espiritual y se recluía más en su trabajo, abandonando ya todo lo que es la vanidad de este mundo y se concentrara en lo que él disfrutaba realmente, sus obras propias, no los contratos, que muchas veces los contratos, bueno, lo hace uno por el dinero, pero no es lo que usted quiere hacer. Lo que quiere hacer es su obra creativa, su obra original, su obra espiritual, su expresarse ya libremente, disfrutar de la escultura o de la pintura o la fotografía o el cine, la arquitectura, lo que esté haciendo, que esto es algo realmente difícil de explicar y menos de describir. Y este artista estaba centrado precisamente en los temas espirituales, la Jesucristo, la espiritualidad cósmica, el cuerpo eterno, Dios, el universo y también pues centrado en lo que es la mitología islandesa, la llamada mitología nórdica o mitología de los dioses de la guerra del noreste, del centro de Europa y en fin, de toda la mitología de Islandia. Y que además se basaba, basado mucho en los cuentos populares. El mundo de Einar está poblado de elfos, de ángeles, de troles, de valientes guerreros y sobre todo, todo tenía una capa, una pátina del simbolismo en este sentir del artista. Una de las cosas que más se refiere a él o el significado que él ponía en su arte era, por ejemplo, el karma, esa ley eterna de energía que devuelve todo a su punto de equilibrio, devuelve todo a la acción, a su origen, a lo correcto, como el mismo Jesucristo habló y dijo que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. O sea que recibimos lo que hacemos o lo que el mismo Emerson habló de la ley de la compensación. Todo se va a equilibrar al final, todo lo bueno que hagas se te pagará y todo lo malo que hagas se te pagará. Como Jesucristo también dijo que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Si al que tiene bondad se le dará más bondad y al que no tiene bondad, aún la poquita que pueda tener le será quitada para no tenga ninguna excusa delante de Dios. Bueno, Einar al final, como todo hombre, al final se va a cansar y se va a enfermar de lo que es esta banalidad de este mundo y se concentra más en su trabajo que lo lleva, digamos, a crear una gran cantidad. Ahora aquí lo que hay en este museo no refleja, porque mucho de lo que estamos viendo son bocetos en yeso, porque en Islandia es difícil conseguir esa silla especial para la escultura. Entonces, mucho del trabajo que hay aquí es en yeso y muchas obras también se han fundido en pequeña escala para ponerlas en el jardín que no vamos a poner. Pues hay mucha obra de este escultor en el país y que saliendo aquí de Islandia hay también varias copias en gran tamaño de obras que también él tiene en el extranjero. Hay indicios muy positivos en las obras del magistral arte de Einar que en cuanto a la vida eterna, a la esencia, a la evolución del pensamiento y en parte externa o detalle de la conciencia, ni siquiera se entiende en la física. Es decir, es un fenómeno del tiempo, del espacio, de la materia. La conexión del alma, o mejor dicho, su parte o capa eterna e inmutable de toda la conciencia con el mundo, del tiempo, del espacio, de la materia. Está muy lejos de poderse explicar, de tener una explicación y menos muchas veces una compresión, excepto con símbolos. Y después, que todo esto nos tiene que llevar a entenderlo por cabeza propia, que es muy difícil explicarlo. Einar Honsson fue uno de los primeros escultores importantes de Islandia y sentó las bases de gran parte de la escultura islandesa que vendría después con su obra Outlos, Los proscritos. Expuesta en Copenhague en 1901. En 1909, ofreció sus obras como regalo al pueblo islandés, con la condición de que se construyera una galería para exponerlas. El lugar que eligió fue Skola Borduaed, una colina desolada en las afueras de la ciudad, que se alza sobre Reykjavik. Honsson y el arquitecto Einar Erlensson pretendían que el museo se impusiera en el paisaje como expresión monumental de la escultura islandesa. Hoy en día se alza como quizás el ejemplo más completo de la visión escultórica de Honsson. Finalizado en 1923, el Museo Einar Honsson se convirtió en el primer museo de arte de Islandia. Y Honsson y su esposa, Anne Marie, se mudaron a un apartamento en uno de los primeros áticos de Islandia, en la parte superior del edificio. Hoy, igual que cuando se inauguró, los visitantes pueden explorar la gama completa de esculturas de Honsson, incluidos sus monumentales bronces expuestos en el jardín de esculturas construido especialmente para ello. El antiguo apartamento del artista también está abierto al público y ofrece una visión de la vida y los métodos de trabajo del escultor más importante de Islandia. El Museo Einar Honsson es un lugar que no puedes dejar pasar si visitas Reykjavik. Está ubicado justo frente a la iglesia Hallgrimskirchia y cuenta con un jardín de esculturas al aire libre, donde podrás apreciar las obras del artista islandés. El Museo Interior también es de entrada paga y su trabajo más grande e impactante, la casa del artista que se conserva en la planta superior. Además, en el recorrido encontrarás algunas pinturas y una tienda de regalos donde comprar obras artísticas excepcionales. La experiencia es realmente estimulante ya que hay un simbolismo detrás de cada pieza, además del oscuro lado presente en cada escultura. Si visitas con mal tiempo, disfruta del ambiente ya que cobran vida con nieve y agua. Y si tienes tiempo limitado, al menos haz un recorrido rápido para admirar todas las obras. Un plus es que puedes pedir una guía para entender mejor el trabajo del artista y su significado. Finalmente, el precio para entrar al museo es 1000 ISK, 8 dólares estadounidenses aproximadamente, así que definitivamente no te arrepentirás de haberlo visitado. ¿Qué hacer en Museo Einar Johnson? ¿Por qué visitarla? 1. Explora el increíble jardín de esculturas de bronce hechas por el artista Einar Johnson. 2. Observa la evolución de algunas de las esculturas desde modelos a pequeña escala hasta maquetas de arcilla completa. 3. Descubre la influencia del escultor en casi cualquier parte de Reykjavik y las obras extraordinarias que se ven en el hogar, museo y jardines al aire libre. 4. Visita la cercana iglesia Halbrimskirchia como parte del tour y descubre los detalles únicos y simbólicos de cada una de las obras del artista en el Museo Interior Recomendaciones. 1. Asegúrate de usar la pequeña escalera disponible para ver todos los niveles inferiores y superiores para apreciar al máximo los detalles únicos de cada obra de arte. 2. Analiza la mezcla única entre lo nórdico y lo religioso que se transmite a través del trabajo del artista Einar Johnson, mientras explora la exhibición en vivo vocal presentada durante su visita al museo. 3. Si tienes tiempo, disfruta tomando fotografías y deleitándote con el bello entorno del jardín con sus gatos guardianes para un momento único e inolvidable. 4. Para aquellos que buscan complementar su visita con algo adicional, cruza la calle a pie hacia la estatua icónica de Leif Erikson o relájate en Skolabor de Stigur, disfrutando las tiendas y buenos restaurantes presentes allí mismo. Bueno, eso fue todo de este museo, de esta visita. Y si gustaron, han llegado hasta aquí y no se han suscrito, por favor, suscribirse. Gracias. Gracias. ¡Gracias!